Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Saludamos a nuestra audiencia que está en el municipio de Riuacha, en el distrito de Riuacha, que nos sintoniza a través de Canal 2, igualmente en el municipio de Bosconia, en el norte del Cesar, por Canal 9 de Bosconia. La sintonía total. Arrancamos las informaciones. Estos son nuestros titulares. Presidente Petro presenta terna de mujeres para cargo de fiscal. Esposa de periodista resulta herida en accidente de tránsito. Encontraron a menor de edad que estaba desaparecida. Escoltas de la UNP en el Cesar, en asamblea permanente. Alcalde de Bogasi no aceptó cargos por presuntas irregularidades. Falleció adulto mayor que cayó a una zanja en Aguachica. Director de Corpo Cesar se pronunció sobre investigación a funcionarios por deuda a cinco municipios. Petro sancionó ley para matrículas gratuitas en universidades públicas. Solo 14 vallas de publicidad política, lo permitido en Bayerupar. Un Cesar humano y tejido con bienestar, pilar del de Avilera San Juan. Ernesto Orozco compartió con los habitantes del barrio El Carmen. Conozca a los candidatos a la gobernación de La Guajira. Luis Díaz marcó un colazo en avistoso contra el Bayern Munich. El domingo 6 de agosto se correrá la segunda edición de la media maratón Valle de Upar. Artistas vallenatos nominados a los premios latinos Music Awards 2023. Las noticias de actualidad en RTA Noticias. Bienvenidos. Se inicia el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. El presidente de la República, Gustavo Petro Rego, ha presentado la terna conformada por tres mujeres para escoger al nuevo fiscal general de la nación. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, dio a conocer la terna que reemplazaría al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Se trata de Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Barra, tres mujeres que el presidente Gustavo Petro presentó a la Corte Suprema de Justicia seis meses antes del relevo de Barbosa. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado señaló en la tarde de este miércoles 2 de agosto que las tres mujeres cuentan con profunda experiencia en el derecho penal para integrar la terna en la que se designará al próximo fiscal general de la nación. El presidente indicó que las tres tienen un común denominador y es que todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia. En el perfil de Ángela María Buitrago se destaca que es abogada y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia en Derecho Penal. Se desempeñó como subsecretaria de la Comisión del Código Penal tipo Pariberoamericana y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Además, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. En el caso de Amparo Cerón, es funcionaria judicial con experiencia tributaria. Se destaca por su seguimiento al sonado caso de Odebrecht. Actualmente se encuentra al frente del Tribunal Superior de Bogotá. Finalmente, Amelia Pérez Parra fue coordinadora jefe de Derechos Humanos en la Fiscalía en los años 90 y 2000. Estuvo a cargo de investigaciones por crímenes del paramilitarismo como los de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. La terna de quien liderará la jefatura del ente acusador fue recibida por la Corte Suprema de Justicia. Una niña que se encontraba desaparecida fue localizada en las últimas horas. Las autoridades, sin embargo, están investigando para saber qué fue lo que sucedió. Se acabó la incertidumbre para la familia Reina Corso debido a que apareció san y salva la menor de edad que se encontraba desaparecida desde horas de la noche del martes primero de agosto. Con lágrimas, aplausos y gritos de alegría fue recibida por sus familiares, amigos y conocidos la menor de edad desaparecida desde la noche del primero de agosto en el conjunto Casas de la Pradera en Valledupar. La pequeña de 12 años de edad fue hallada por sus familiares en horas de la mañana del miércoles 2 de agosto luego de una búsqueda exhaustiva y avisos por medio de redes sociales. De acuerdo a las declaraciones de sus parientes, la niña se encontraba refugiada en el techo de su vivienda, donde al parecer permaneció toda la noche y parte del día tras aparentemente intentar huir de su hogar. Sus familiares expusieron el caso, que generó incertidumbre y preocupación en la comunidad en general, debido a que ésta, al parecer, habría dejado algunas cartas alertando que se escaparía de la vivienda, escritos que adicionalmente mostraban señales de un posible caso de suicidio. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, sin embargo, esta es una señal de alerta para que los padres de familia y cuidadores de los menores de edad tengan precaución y más vigilancia con sus hijos, evitando de esta manera consecuencias lamentables que expongan la vida e integridad de los menores. Es de señalar que la niña fue trasladada hasta una clínica en Valledupar, donde recibió ayuda médica, puesto que fue encontrada deshidratada por la exposición de las altas temperaturas. Es de anotar que en el lugar hizo presencia la Policía de Infancia y Adolescencia, con la finalidad de brindarle apoyo a los familiares de la pequeña. Desde el conjunto Casas de la Pradera, en la capital del Cesar, para RTA Noticias, Lili Padilla informa con la cámara de José Marís. La esposa de nuestro colega Héctor Peralta resultó herida en un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar. Estamos rogando por su pronta recuperación. Este es el detalle de esa información. En la mañana del miércoles 2 de agosto se registró un fuerte accidente de tránsito que dejó como resultado una persona gravemente herida en la vía hacia el municipio de Codazzi Cesar, a unos 500 metros del peaje. Se trata de Anicilia Petit Romero, esposa del periodista Héctor Peralta y hermana del comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Alexis Petit. La mujer se movilizaba en un vehículo color rojo de placa CUX-971 hacia Codazzi, donde labora actualmente con unas firmas interventoras. De acuerdo al reporte de las autoridades, la mujer al parecer habría perdido el control de su vehículo luego de intentar esquivar a un automóvil, lo que ocasionó que se saliera de la vía impactando contra un árbol. Petit Romero, de 43 años de edad, que además laboró en aguas del Cesar, fue trasladada hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar para recibir ayuda médica por los golpes recibidos. Omar Benjumea no aceptó los cargos impartidos por la Fiscalía en su contra, raíz de presuntas irregularidades ejecutadas durante su gobierno en el municipio de Agustín Codazzi. Omar Enrique Benjumea Ospino, alcalde del municipio de Codazzi Cesar, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía 12 seccional del juzgado tercero penal con funciones de control de garantías de Valledupar, tras ser señalado por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En la investigación, el ente acusador determinó que el mandatario habría celebrado el contrato número 008 con la empresa Construcciones y Consultorías M&C para la construcción, reposición y mejoramiento de redes de alcantarillado del casco urbano del municipio. Contrato que se suscribió el pasado 15 de enero del año 2021 y que tenía una duración de cuatro meses por el valor de más de mil millones de pesos. De acuerdo a la institución estatal, la celebración de dicho contrato se habría llevado a cabo sin el cumplimiento de un requisito indispensable, puesto que fue contratado de manera directa bajo la figura de urgencia manifiesta y no por medio de una licitación, tal y como lo indica el artículo 2, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, por lo que no permitía participación de oferentes. Por lo anterior, el alcalde de Codacio utilizó como medio el decreto 108 de 2020, que se encontraba vigente. No obstante, ese decreto estaba supeditado a los cambios climáticos anunciados por el IDEAM, que para la fecha reportó que no había ola invernal. En asamblea permanente se mantienen los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección en el Departamento del Cesararra y de los incumplimientos en cuanto tiene que ver con sus derechos laborales. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en el Cesar se declararon en asamblea permanente por los incumplimientos en el pago de las garantías anticipadas de los viáticos, que se los adeudan desde el mes de mayo. En horas de la mañana del miércoles 2 de agosto, más de 250 trabajadores realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa contratista ubicada en la carrera 19D, número 4A31, barrio Callejas, de la capital del Cesar, alegando, entre otros problemas, la falta de prestaciones sociales. Nos encontramos sin parafiscales, como lo es la salud, la EPS, pensión, ARL, tan importante con esta labor que nosotros desempeñamos como escoltas, que estamos defendiendo vidas, estamos arriesgando nuestras vidas por la de los protegidos. Con la presencia del Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo y ocho sindicatos a nivel departamental, se llevaron a cabo estas manifestaciones. José Alfredo Calderón Mendoza, vicepresidente del sindicato Sultrased, indicó que no tienen garantías suficientes para laborar, afirmando que tienen programado un reentrenamiento, al cual no asistirán, puesto que no cuentan con medios de seguridad. Nos llevan allá al polígono, donde no hay hidratación, no contamos con los medios de seguridad, como son una ambulancia, una enfermera, en caso allá lo que se está manejando es armas, armas de fuego, un accidente de un tiro oído, ni Dios lo quiera, ¿dónde se va a sacar esa escolta? Son más de 350 escoltas afectados en el departamento del Cesar, quienes indicaron que esta asamblea informativa permanente continuará debido a que no llegaron acuerdos con la empresa que se comprometió a cumplir con el pago de comisiones atrasadas hasta el 31 de julio, deuda que no fue saldada. Asimismo, en la reunión que tenían programada el martes 1 de agosto con los representantes legales de la empresa, no se definieron compromisos. El llamado que nosotros le hacemos al Ministerio, en cabeza del Ministerio de Interior, a la UNP, es que por favor, estos contratistas, esta empresa, si no tiene el músculo financiero, si no presta las garantías necesarias para que nosotros podamos cubrir nuestro servicio, debe retirarla del programa, debe hacer cambio de operador, que es lo que exigimos. En consecuencia, los escoltas piden al director nacional de protección UNP a tomar medidas para que se le solucione su situación. Esta empresa no sé cómo ganaron estas licitaciones, prácticamente que nos están vulnerando nuestros derechos en un principio, estamos sin ARL, y le solicitamos al director que venga aquí a Valladolid para que tome cartas en el asunto y cambie el operador, porque nosotros no queremos más este operador aquí. Es más, si no viene el director, vamos a solicitar a los protegidos que nos acompañen en un mitin indefinido, porque ya estamos cansados con ellos. Elvia Milena San Juan, la candidata a la gobernación del Cesar por cuatro partidos, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, sigue recorriendo el departamento y además está contando qué pasa con su programa de gobierno y cuáles son sus principales apuestas. Desde que Elvia Milena San Juan oficializó su inscripción como candidata a la gobernación del Cesar, ha venido entregando detalles de las líneas gruesas de su programa de gobierno. En esta ocasión, hizo énfasis en la tercera, denominada el Cesar Humano y Tejido con Bienestar. Este punto se basa en continuar fortaleciendo la educación, velar por la calidad y atención en salud, mejorar la prestación de los servicios públicos y buscar constantemente el bienestar de los habitantes del departamento. Ofrecer mejores condiciones frente a las instalaciones hospitalarias, a las instituciones educativas, a mejorar vías, a conducir mejores territorios con prestación de servicios óptimos. Necesitamos un departamento que tenga la posibilidad de reconocer en los seres humanos sujetos de derecho. Según la candidata, este pilar llegará a cada rincón del Cesar para beneficiar a la población en condición de discapacidad diversa, adultos mayores, jóvenes y comunidad en general. Tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar sus entornos, de vivir en espacios armónicos posibles y con mucha bienestar. Esto y mucho más es lo que enmarca el Cesar en marcha. En cada recorrido, Elvia Milena-San Juan ha dejado un mensaje claro y es el de fomentar la participación ciudadana para que los cesarenses sigan siendo pieza fundamental en los procesos de toma de decisiones que contribuyan al crecimiento del departamento del Cesar. Ernesto Orozco Durán, candidato por el Partido Conservador, incluso con el coaval de Cambio Radical, visitó hoy el barrio El Carmen allí y le contó por qué está decidido a ser el alcalde de la capital del Cesar. Asegura que vendrán nuevos tiempos. El candidato a la alcaldía de Valledupar por el Partido Conservador, Ernesto Orozco Durán, continúa con sus recorridos por los diferentes barrios de la ciudad, visitando amigos y compañeros políticos. En esta ocasión, el candidato, a través de sus redes sociales, se dejó ver compartiendo con los habitantes del barrio El Carmen, comuna 1 de Valledupar. En medio de su discurso, el aspirante entregó el plan de gobierno Valledupar, un municipio equitativo y solidario con el que aspira a regir la ciudad si logra ganarse los votos de los vallenatos para gobernarlos entre el 2024 y 2027. Al finalizar la jornada, Orozco Durán invitó a los presentes a redoblar esfuerzos con el objetivo común de alcanzar un futuro, donde todos sientan que Valledupar tiene un líder en la gestión administrativa que le permita alcanzar los niveles de desarrollo que merece. La Alcaldía de Valledupar reguló la instalación de vallas políticas para los diferentes partidos y candidatos en esta capital. A través del Decreto 009-79, la Alcaldía de Valledupar adoptó medidas y determinó características, lugares y condiciones para la fijación de carteles y vallas destinadas a difundir propaganda electoral para las elecciones de autoridades locales, gobernación, asamblea, alcaldía, concejales y juntas administradoras locales que se llevarán a cabo en octubre. En la propaganda electoral, solo podrán utilizarse los símbolos, los emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados. En consecuencia, se determinó que cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos o movimientos sociales tendrán derecho a utilizar hasta 14 vallas con el fin de realizar publicidad política o propaganda electoral en las elecciones regionales. Finalmente, por medio del decreto se definieron los lugares que no podrán ser destinados para este tipo de publicidad y sus respectivas sanciones. Si las elecciones a la alcaldía de Valledupar fuesen hoy, ¿usted por quién votaría? Este es un sondeo de RTA Noticias. El día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los vallenatos si el día de hoy fuesen las elecciones, ¿quién sería el próximo alcalde? No, yo le daría el voto a uno del pacto histórico, pero no, todavía no tengo candidato. Miguel Morales. Bueno, yo digo que el que va a ganar es Orozco. Posiblemente sería Ernesto Orozco. También Ernesto Orozco. ¿Dónde está Ernesto Orozco? Siento el pálpito en la ciudad de que Ernesto puede ser el alcalde por su conocimiento administrativo. Álvaro Portilla. Ese, Ernesto. Yo creo que le daré a Ernesto Orozco, creo yo, pues... Ninguno, porque todos son iguales. Sería Ernesto Orozco que está preparado, ya lo demostró cuando fue gerente de Confasesar. Hay dos que tienen buenas opciones, uno sería Ernesto Orozco y el otro Cristian José. María Isabel Campos. Me gusta mucho la propuesta de Jaime González. Ojalá sea Lina. Vamos con Lina de armas. No tú sabes que por mí que ganaría Miguel, pero tú sabes que es lo que pongan los géneros con los cuellos. Tenemos una deuda a los vallenatos con el muy prometedor alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. Fuerza a Ernesto Orozco, parece a él. Si las elecciones fuesen el día de hoy, el alcalde sería Ernesto Orozco. Para RTA Noticias, Liquet Pérez con la cámara de Martín Saucedo. Tremendo golazo el que se marcó Luis Díaz en un partido reciente con el Liverpool. Se lo vamos a mostrar enseguida en nuestra sección RTA Sport. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Durum se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de conversación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoletas de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención. Presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclor. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Clínica Especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Vuestra clínica también Llega la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo Un golazo fue el que se marcó Luis Díaz, el guajiro que está en el Liverpool Eduardo, buenas noches Hola, un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes, esto es RTA Sports. Comenzamos hablando del golazo, una pintura, una verdadera magia la que tiene en sus pies el guajiro Luis Díaz, partido amistoso de Liverpool ante el Bayern Múnich, terminó perdiendo el equipo inglés, pero lo que hay que resaltar es que en 45 minutos disputados por el colombiano se marcó este severo golazo. Liverpool y Bayern Múnich siguen preparando su temporada y este miércoles se enfrentaron en un partido amistoso en Singapur. El club alemán derrotó 4 goles por 3 a los Reds. El colombiano Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y fue uno de los más desequilibrantes en el ataque. En el minuto 66 marcó un verdadero golazo, en donde después de hacer un cambio de frente, un control para quitarse de encima a un defensa, remató de pierna derecha para vencer al portero del equipo alemán. Cabe resaltar que el guajiro ya lleva dos tantos en el partido de pretemporada, el primero lo marcó el pasado lunes 24 de julio. Liverpool cerrará su pretemporada el próximo lunes contra el Darmus 98 de Alemania, antes de su debut en la nueva temporada de la Premier League. El 13 de agosto visitará al Chelsea. Los sueños que nacen de la tierra, el rumor nos hace realidad. Y a propósito de la selección Colombia de Luis Díaz de jugadores del Combinado Patrio, en el próximo mes de septiembre comenzarán las eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Pues bien, ya se conocen y se están vendiendo las boleterías para el compromiso local. El primero ante Venezuela en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Desde las 8 de la mañana de este miércoles 2 de agosto de 2023 se pusieron a la venta las boletas de los partidos como local de la selección Colombia de fútbol en las eliminatorias al Mundial de 2026. Los tarjeta habitantes de Bancolombia tendrán acceso preferencial hasta el 3 de agosto a las 7 y 59 de la noche. De ahí en adelante, todos los aficionados tendrán la oportunidad de comprar las entradas. Por el momento solo están habilitadas las entradas para el partido contra Venezuela, el cual se disputará el 7 de septiembre de 2023 y el abono que incluye 9 partidos de la selección en Barranquilla. Conforme se vaya acercando la fecha de los 8 encuentros restantes, se habilitarán las boletas. La eliminatoria suramericana para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá comenzará en el mes de septiembre debido al cambio de formato y a la participación de 48 equipos. Ahora Suramérica cuenta con 6 cupos directos y 1 al repechaje, es decir, que de 10 selecciones, 3 se quedarán por fuera de la máxima cita del fútbol internacional. Seguimos hablando de la selección Colombia, pero ahora de la femenina, de la que nos representa en el Mundial que se está disputando en Nueva Zelanda y también en Australia. Linda Caicedo, que estaba preocupando al cuerpo técnico y también a la afición de nuestro país, está apta para jugar ante Marruecos en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino. La estrella de la selección Colombia, Linda Caicedo, está en condiciones de jugar el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina contra Marruecos, dijo este miércoles su entrenador Nelson Amadía. Lo de Linda es normal, se estaba haciendo un chequeo para tener firmeza de que está en plenitud y, para tranquilidad de todos, me alarmé con el titular, pero no hay problema, señaló el timón del colombiano. Recordemos que previo al duelo contra Alemania, las alarmas se prendieron debido a que la delantera se desvaneció durante un entrenamiento tras llevar su mano al pecho, mientras realizaba un trote suave. Más adelante, la preocupación siguió cuando ésta recayó el pasado domingo en la victoria 2x1 contra las hermanas por el grupo H. Por último, Amadía manifestó que la delantera Mayra Ramírez sufrió un duro golpe ante Alemania, pero luego de una resonancia magnética, descartaron la lesión. Solo tiene un dolor por un trauma. Este domingo 6 de agosto, en la ciudad de Valledupar, se desarrollará la segunda edición de la Media Maratón Valle de Upar. Después de la primera edición que convocó cerca de 910 atletas de diferentes partes de Colombia durante el 2022, Valledupar se prepara para recibir este domingo 6 de agosto a 1.600 corredores de varias regiones del país en la segunda edición de la Media Maratón Valle de Upar. En esta ocasión, la capital del Cesar les dará la bienvenida a los atletas de los departamentos de Atlántico Córdoba, Magdalena, Santander, Bolívar, Sucre, La Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Nariño, Boyacá, Rizaralda, Tolima, Putumayo y la ciudad de Bogotá. El departamento con mayor número de corredores participantes es el Cesar, con 540 atletas, seguido por el Atlántico y Córdoba. Esta competencia se desarrollará desde el Parque de la Leyenda Vallenata. A partir de las 5 de la mañana avanzará por la carrera cuarta hasta llegar al Centro Histórico, Plaza de Banderas, Palacio de Justicia, Olímpica de la Novena, hasta la Casa en el Aire. Desde allí se devolverán hasta llegar al punto inicial. Contará con diferentes distancias, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, además de Congo Rooney. Cabe recordar que este evento deportivo, que tuvo un gran éxito en el desarrollo de la primera edición el 17 de octubre del año 2022, es organizado por un grupo de corredores balduparenses. En los compromisos de la Copa Libertadores, equipos colombianos hoy comienzan su participación. El Deportivo Pereira recibe a partir de las 7 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira a Independiente del Valle. Aquel equipo que venció a Atlético Nacional, que juega mañana en aquella final de la Copa Libertadores, jugada en el Estadio Atanasio Girardos. Hoy, 7 de la noche, en Hernán Ramírez Villegas, el Pereira recibe a Independiente del Valle. Y el Atlético Nacional jugará este jueves en su estadio. Aquí llegamos al final de las informaciones. Ubaldo, sigue usted con más noticias. El director regional de Corpo Cesar se pronunció sobre la investigación contra funcionarios por deuda de varios municipios. El director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, Jorge Luis Fernández, se pronunció sobre la investigación preliminar que inició la Procuraduría en contra de funcionarios de la entidad por presuntas irregularidades en una deuda de 1.352 millones de pesos con cinco municipios del departamento. El Ministerio Público abrió esta indagación tras las posibles anomalías que se reflejaron en una auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la Nación, que señala que Corpo Cesar no había hecho la gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente. En cuanto a esto, Fernández Ospino aclaró que tales afirmaciones son falsas y que la entidad se ha hecho la gestión. Cosa que no es así. Igual nosotros pues abrimos la puerta a la Procuraduría para que realice la investigación. Nosotros tenemos los soportes que aseguran que hemos hecho dicha gestión. Incluso en el mes de marzo, a través de derecho de petición, se le solicitó a los municipios que le pagaran a la corporación pues ese tema de la sobretasa ambiental. Entonces, por ese lado pueden tener tranquilidad. Nosotros hemos hecho la gestión de cobro. Desafortunadamente, algunos municipios se abstienen de realizar este reporte del recaudo y se abstienen de realizar el pago de manera oportuna. Según la auditoría financiera realizada por la Contraloría, esta deuda permanece pendiente al 31 de diciembre del 2022. El desglose de la deuda muestra que Chiriguaná tiene un saldo pendiente de 432 millones, El Copey de 28 millones, Pelaya de 16 millones, San Alberto de 353 millones y Valledupar de 528 millones de pesos. Con esta indagación, la Procuraduría busca determinar los responsables de estas anomalías y verificar si sus acciones constituyen una falta disciplinaria. El presidente de la República, Gustavo Petro Rego, firmó la ley que permite la matrícula gratuita en las universidades públicas de nuestro país. El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2307 del 2023, por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas. Esta ley busca, como dice su nombre, garantizar el acceso gratuito a programas de pregrado en las instituciones de educación superior de carácter público para todos los ciudadanos sin importar el estrato socioeconómico. La presente ley establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa, dice el primer artículo de la norma. Asimismo, en el segundo artículo se indica, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública. En tal sentido, se especifica que los recursos de financiación estarán a cargo del presupuesto general de la Nación. La ley, además, explica que las instituciones de educación superior públicas son todas aquellas de tipo técnico, tecnológico y universitario. Por último, vale indicar que, según el artículo 7 de la norma, el Gobierno Nacional tiene un plazo no superior de seis meses para su reglamentación a partir de la expedición. Diabetes 537 es el libro elaborado y publicado por un especialista vallenato para saber cómo tratar esta enfermedad. Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen 537 millones de diabéticos. Por esta razón y por muchos aspectos más, Aníbal Raúl Martínez Acuña, médico internista experto en diabetes y en dislipidemia, decidió escribir el libro Diabetes 537. Este libro te brinda la información de qué es la diabetes, cuáles son las complicaciones y cómo prevenirla, y también quienes son diabéticos te enseña a evitarla, controlarla y curarla o revertirla en su defecto. Qué es la diabetes, cómo prevenirla, cuáles son sus complicaciones, cómo controlarla, entre otros temas, se tratan en las 53 páginas del ejemplar. Se debe tratar de mostrarle a la ciudadanía que tiene una enfermedad, primero, que se puede prevenir, segundo, si no lo logró prevenirse, se puede controlar, se puede curar y de esta manera evitar los impactos sobre nuestro sistema de salud, sobre la sociedad en general, porque, por ejemplo, una persona que trabaje y resulta diabético y termina con una complicación renal, tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de llevar el sustento a su familia y se truncan muchas cosas. La educación de sus hijos, un buen nivel de vida, tiene que romper con esa situación económica que venía y de pronto cae en una situación de pobreza o de necesidad extrema. Entonces, es enfocado para evitar que todas estas circunstancias se den. Este profesional de la salud, nacido en Valledupar, tuvo esta inspiración con el propósito de ayudar a derrotar a lo que él cataloga como un monstruo. Se pueden dirigir a mis redes sociales, hay un documental en YouTube que se llama Diabetes 537, también lo consiguen en Facebook y con mi nombre en las redes sociales, en el Facebook, también pueden conseguir y el libro es totalmente gratuito. Los interesados en adquirir el libro Diabetes 537 pueden comunicarse al número celular 350-600-3205. Es totalmente gratis. Le tengo los detalles de la mujer que le mordió los genitales a un cantante de la música vayanata en pleno concierto. De quién se trata, no se muevan porque ya les cuento después de comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de Días Verdes. Y en agosto todos los días son Días Verdes, con descuentos de hasta el 20% y mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, Educación Virtual de Alta Calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más. www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aquí, en el Colegio Confasesar, Rodolfo Campos Soto, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confasesar, la vitrina de todos. El evento contará con más de 100 emprendimientos, 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz, liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Espo Confasesar, la vitrina de todos. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la superpromoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valle de Upara. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñato. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valle de Upar. Siempre adelante. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la piel del cabello, para las uñas, délinas, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de autoritas donde de Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Agucesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Agucesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales. Podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Pálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música Vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Vamos al sur del departamento de Cesar en Aguachica y hay información sobre la muerte de un adulto mayor que falleció al caer en una zanga en esa localidad. Isidoro Vadillo fue el adulto mayor que murió luego de permanecer varios días en un centro asistencial tras caer en una zanja sin rejillas en hechos registrados en el municipio de Aguachica, Cesar. El incidente ocurrió el pasado 16 de julio en el barrio Cañaverales del sector mencionado. De acuerdo a las autoridades las rejillas habían sido hurtadas desde hace algún tiempo y en el lugar habían piedras y palos. Sin embargo el hoy fallecido al parecer no alcanzó a ver la señal de peligro por lo que se ocasionó el incidente mientras se movilizaba en su bicicleta. En ese entonces el hombre fue auxiliado por la comunidad y trasladado hasta una clínica en Aguachica. Sin embargo debido a la gravedad de las heridas fue remitido a Valledupar donde el personal médico confirmó su deceso por las lesiones recibidas. Hacemos nuestra conexión electoral regional vamos hasta el departamento de la Guajira para conocer cuáles son los candidatos a la gobernación en ese departamento. Con el cierre de la inscripción de candidatos que se enfrentarán en las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023 comienza la batalla por la gobernación del departamento de la Guajira. Es así como se inscribieron cuatro candidatos entre ellos una mujer y tres hombres que han venido mostrando sus campañas para quedarse con la gobernación de la Guajira. En primer lugar se encuentra la esposa del exgobernador Wilmer González Laura Andriolis quien se presenta como la paisana. La mujer oficializó su candidatura recibiendo el apoyo del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Ante la registraduría el abogado Jimmy Boscan avalado por el Partido Conservador y otros sectores inscribió su campaña. Asimismo Jairo Aguilar de Luque abogado y exsecretario de gobierno plasmó su nombre ante la registraduría del Estado Civil en Rihuacha la tarde del sábado 29 de julio con el respaldo del Partido de la Unión por la Gente coavalado por Cambio Radical ASI la Fuerza de la Paz y Partido Demócrata Colombiano. Finalmente el cuarto candidato que buscará quedarse con la gobernación de la Guajira es el abogado Wilner Navarro Quintero avalado por el Partido Colombia Humana y coavalado por Comunes Polo Democrático Alternativo Unión Patriótica Partido Comunista Esperanza Democrática Todos Somos Colombia Alianza Verde Fuerza Ciudadana e Independientes Comenzamos la información de farándula aquí en RTA Noticias Una mujer mordió los genitales a un cantante de música vallenata en pleno concierto El artista de música vallenata Miguel Fuentes en medio de una de sus presentaciones musicales vivió un momento incómodo con una fanática Todo sucedió cuando el cantante daba su show en las fiestas patronales del municipio de Managru, Chocó El artista tiene como costumbre al finalizar sus eventos subir a una mujer al escenario para que cante con él pero esta vez todo fue diferente El cantante contó por medio de una entrevista que pensó que la chica lo abrazaría cuando de repente la fanática se agachó y mordió sus genitales También mencionó que no solo bastó con eso sino que empezó a tomar la cabeza de él para que él besara sus partes íntimas El intérprete de canciones como La sigo amando y Mi felicidad expresó que sí le molestó mucho pero que trató de disimular con una sonrisa Siguen las separaciones en el mundo del entretenimiento y del deporte esta vez Rodrigo de Paul y Tini están listos para la separación Se siguen sumando parejas a la ruptura de compromisos que se han generado en lo que va del año 2023 Esta vez se trata del futbolista argentino Rodrigo de Paul y la cantante y compositora Tini La pareja anunció su separación después de algunos meses por medio de su red social de Twitter Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación Vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer una persona que quiero y respeto mucho Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas Muchas gracias por el amor y el respeto compartieron ambos con sus seguidores Lo curioso fue que las parejas escribieron este mismo mensaje en sus cuentas de Twitter solo que cambiaron los nombres Tenemos la lista de los artistas de la música vallenata nominados a los Latin Music Award 2023 Se dio a conocer el listado de los nominados a los premios Latinos Music Awards 2023 que serán entregados el 10 de octubre en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá Muchos de los artistas de la música vallenata fueron protagonistas de estas nominaciones Los intérpretes nominados a las diferentes categorías de la versión número 13 de Hogwarts fueron Mejor Álbum Silvestre Dangón En Mejor Canción vallenata están Elder Dayan Díaz con Modo Avión y Mucha Vaina Bacana Jorge Celedón con Que Te Vaya Bien La Banda del Cinco con La Rompecorazones Rafa Pérez con Mi Persona Favorita y Peter Manjero y Peter Manjarré y Peter Manjarré con Me Vale Ver Los nominados a Mejor Artista Vallenato en la rama masculina poniendo en alto el género fueron para Elder Dayan Díaz que sería la segunda nominación del artista en estos premios 2023 con Modo Avión y Mucha Vaina Bacana junto a La Banda del Cinco Peter Manjarré Jorge Celedón Rafa Pérez quienes no se quedaron atrás fueron las mujeres encabezando la lista Ana del Castillo Andreina Sumer Vega Natalia Curbelo Margarita Doria y Karen Lizarazo El público será el encargado de escoger a los ganadores a través de las votaciones que estarán abiertas hasta el 7 de agosto en la página web latinoshowards.com Hablemos sobre ciberseguridad aquí en Herta Noticias con nuestro especialista Jefferson Chazay Daza Jefferson Chazay Daza Vallenato que es experto en ciberseguridad presentó a los cesarenses el premio denominado Champions CTF Cyber Security 2023 el cual ganó en su tercera edición CTF Cyber Security 2023 que se desarrolló tanto a nivel de Europa con participación de amigos y compañeros de Argentina y Ecuador esto tuvo un capítulo en España como país anfitrión y igualmente en Croacia El ingeniero de sistemas de la Universidad Popular del Cesar obtuvo un total de 9600 puntos de los retos resueltos en ciberseguridad Creo que nosotros tenemos una filosofía que es ir mucho más allá de la tecnología y eso es lo que estamos logrando como equipo como equipo TEN estar identificado estar identificando perdón fallos de seguridad para que sean arreglados por las empresas nosotros descubrimos estos fallos de seguridad para que sean securizados cierren las brechas de seguridad de tal manera y que las empresas no se vean expuestas cuando salen al internet La ciberseguridad europea se trata del mayor campamento técnico a nivel europeo en materia de ciberseguridad en el que compiten los mejores jóvenes talentos de los diferentes países participantes Jefferson Chazay demostró sus habilidades en criptografía análisis de vulnerabilidad explotación rebrecid esteganografía early need hard need y análisis forenses en escenarios de infraestructura tecnológica que ayudaron a mitigar y solucionar riesgos de ciberseguridad llegamos al final de esta información aquí en RTA Noticias gracias por la sintonía recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y nuestra señal sigue ampliándose a diferentes municipios del Cesar y La Guajira recuerden que estamos en todo el mundo a través del canal RTA Digital en Youtube y en Facebook muy buenas noches gracias por la sintonía RTA Digital